Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder editar los productos en masa o como si fuese un Excel. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cada vez que queremos editar un producto tenemos la edición rápida, donde podemos cambiar cosas así de forma un poco más sencilla y más rápida, o bien entrar dentro del producto. Esto si tenemos que editar varios productos o editar el mismo campo en varios productos es bastante complicado y además que gastaríamos mucho tiempo y podríamos también saturar el servidor si pagamos un servidor muy pequeño. Entonces para esto tenemos este plugin que lo que nos permite es, como en formato Excel, aquí tendremos el nombre del producto, si queremos controlar el stock, cambiar el precio, entonces esto va a ser lo que vamos a instalar para poder hacerlo todo. Para poder cambiar los productos variables tendremos la versión premium, pero vamos a probar la versión gratuita y luego os enseño la versión premium para que veáis todo lo que se puede hacer. Entonces, como siempre, vamos a buscar este plugin que lo tendremos abajo en la descripción del vídeo, porque muchas veces cambia el nombre y todo eso. Voy a buscar Seed Editor, que normalmente se encuentra de esa forma. Vamos, aquí lo tenemos, WP Seed Editor y vamos a instalar el de productos, ¿vale? Aquí, Bulk Edit Products. Hay bastantes, los podéis probar también en este caso, como el canal también es de WooCommerce, solo vamos a cambiar los productos. También se pueden hacer con los pedidos, etcétera. Pero bueno, ya podéis probarlos y ver cómo funcionan. Entonces, una vez instalado, lo activamos y mientras se activa, vamos a hablar del patrocinador del vídeo, que no es ni más ni menos, como siempre, el hosting de web empresa. Hosting, ya sabéis, especializado en WordPress y en WooCommerce. Y ya sabéis que lo podéis probar durante 45 días sin riesgo. Si no, os devuelven la diferencia y además migran vuestra página web gratis sin perder ningún dato ni nada por el estilo. Entonces, ya lo tenemos instalado. Saltamos esta parte y ya podríamos ya empezar a editar haciendo clic aquí, todos los productos. Entonces, por defecto, un filtro ahí de las pruebas de antes, podemos ver que ya los podemos editar. Por ejemplo, yo puedo cambiar el título desde aquí, de cualquier producto que yo quiera, ¿vale? Excepto los productos variables de la variación. Tenemos también el ID, que ya sabéis que es el número de la base de datos de ese producto. Luego podríamos ir al contenido, que el contenido pues es la descripción de la editorial tal, aquí iría con el formato HTML. Luego tenemos la columna de gestionar el inventario, la columna de estado del inventario. Podríamos ir poniendo aquí los SKU como nosotros queramos. Esto sí que lo usan bastantes clientes. Ir cambiando los precios sin tener que ir producto por producto editándolo. Si no, yo veo este producto. Oye, quiero cambiarlo aquí, quiero cambiarlo, etcétera. Para recordar que si usáis comas, aquí se usarán puntos, ya que usan esa metodología por el plugin, que es inglés, ¿vale? Luego tenemos la parte de inventario. Podríamos también aquí cambiar el inventario en masa. Y luego ya diferentes cosas como la fecha que ya tendrían que ser en la versión premium, ¿vale? Entonces, antes que nada, y de seguir explicando más cosas que se pueden hacer, vamos a instalar la versión premium, ya que podríamos editar las cosas en masa. Pero sí que podríamos buscar una celda o localizar una columna. Pero ya os digo que a mí como de verdad me ha servido el plugin, es con la versión premium. Así que la vamos a instalar. Como siempre nos iríamos a la parte de plugins. Añadir nuevo. Si me deja. Vale. Y ya lo he instalado ya fuera de cámaras. Y lo instalaríamos, ¿vale? Aquí tenéis versión premium. Y al instalar la versión premium se nos va a desactivar la versión simple, ¿vale? Que la tenemos aquí. Que muchas veces me lo preguntáis, oye, la versión tal anterior hay que tenerla instalada. Normalmente si instalamos la versión pro, pues evidentemente la versión normal no nos sirve. Y sobre todo si se desactiva. Entonces volvemos a la parte de seeds. WP Seed Editor. Nos vamos a editar productos. Y desde aquí ya vamos a poder volver a editarlo todo. Va a tardar un tiempo más en cargarse. Ya que ahora estaréis viendo que está toda la parte de editor masivo, del buscador y de crear variaciones. ¿Vale? Entonces volvemos a esta parte y vamos a empezar por el nuevo menú que nos sale. Por editor masivo, crear variaciones y ver variaciones. Eso ya lo sabíamos. Pero vamos a usar el primero el buscador. Es decir, yo aquí puedo filtrar y decir, oye, es que yo solo quiero cambiar los productos de una categoría. Por ejemplo, quiero cambiar los juegos de rol. Ejecuto la búsqueda y solo me saldrán los productos de rol. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Luego, con el editor masivo, podemos hacer cambios en masa. ¿Vale? Es decir, puedo editar todas las filas de mi búsqueda actual. Editar las filas que he seleccionado manualmente. Entonces voy a editar todo lo de la fórmula actual. Y ya puedo elegir si quiero cambiar todos los títulos, si quiero cambiar el contenido, la fecha, la descripción corta de todos. ¿Qué se hace normalmente con esta funcionalidad? Normalmente, pues yo a lo mejor, pues, cambio el color del producto porque he creado un nuevo atributo y quiero cambiarlo. Quiero cambiar la altura de todos los productos de la categoría, ya que todos tienen la misma altura, por ejemplo. O quiero, por ejemplo, vamos a ver, cambiar el tipo de impuestos, permitir reservas. Bueno, se pueden hacer varias cosas en masa. O, por ejemplo, si quiero, oye, quiero seleccionar los precios. Selecciono el precio normal. Y al precio normal quiero incrementar un número. Es decir, yo ahora a todos los productos quiero incrementarlos, aunque sean los variables. ¿Ves? Usar, también lo podemos usar para las variables. Editar solo variaciones. Si hubiese variaciones en esta categoría, que no las hay. Pero quiero incrementarlos. Por ejemplo, quiero incrementar en 2 euros. Entonces se me incrementarían todos los precios 2 euros, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. De momento no quiero hacer esta parte. Voy a eliminar todos los filtros. Display variations. Pues, perfecto. Y ya estaría, ya os digo que este plugin, vamos, irlo trasteando porque podéis hacer diferentes cosas. Ir subiendo, cambiando la imagen principal por si las habéis redimensionado por fuera para optimizarla lo máximo posible. O haberla subido a mil por mil para la publicidad o para interlarlo con un marketplace. También nos puede servir la localización de Atom. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo instalo un plugin extra que me genera un nuevo campo, que no está por defecto en WooCommerce, también lo podremos editar desde aquí, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Estaréis viendo todo esto. Y como estáis viendo, súper sencillo. Aquí Product URL, porque en este caso es de afiliados. Aquí hay nuevos campos de edad, jugadores. Es decir, podríamos modificarlo todo desde aquí, incluso crear los productos, ¿vale? Y ya os digo, la versión Premium, la tenéis también enlace abajo en la descripción del vídeo. Como podéis ver, aquí, perdón, en esta URL, lo podéis ver todo lo que pueda hacer. Sobre todo esta parte del plugin de editar productos. Tienen muchos más. Aquí veis plugins. Si no editar también las órdenes. Los usuarios de WordPress. Si usáis Easy Digital Downloads también. Y diferentes plugins que les sirven bastante. Y creo que ahora mismo está a unos 49 dólares al año que tienen esta promo. Así que nada, si queréis cualquier cosa, ya sabéis, os pasáis por el enlace de abajo. Y eso sería todo. Es un mini tutorial. Espero que os vaya bien. Que paséis un buen verano. Y nos vemos en un futuro vídeo sin antes. Ya sabéis que por aquí os podéis suscribir. Por aquí y ver un vídeo recomendado. Por si queréis seguir aprendiendo todo el tema de WooCommerce y todo eso. Que siempre se me olvida decirlo. Pues aquí os meto el spam. Tenéis también abajo el enlace a mi web. A las consultorías, cursos, de todo. Venga, ahora sí. Chao.